aquí tenemos un proceso de un colado normal obviamente no un gran colado o un colado de una cochera como solemos mostrarlos pero es un coladito en casa para hacer una lozita ya sea para muestra o para tu cochera o para ponerla abajo de tu lavadora en fin es una loza de uno por uno y ya sabes primer paso colado de concreto ahorita le pasó este alfredo la flota las flotas de manos flota tipo magnesio y aquí le está pasando el doblador el doblador es para darle una vueltita y que quede el perímetro mucho más bonito una vez que ya está bien bien colada nosotros ya le aplicamos aquí el color es un color endurecedor gris oscuro y posee bien el momento de estampar así rapidito vamos a aplicarle nuestro desmoldante perdón no es gris oscuro es color gris nada más si te fijas tiene unos manchoncitos que es el mismo pigmento que se le coloca el color para que le dé ese tono tan bonito que estamos buscando desmoldante que estamos utilizando un desmoldante gris nada más nada más y vamos a meterle este molde que es nuestra piel de elefante textura de roca rocayosa como lo conozcan tiene infinidad de nombres como ya les he dicho el molde más fácil de estampar y mira se sigue aventando desmoldante que toda nuestra superficie quede bien bien cubierta obviamente sin excedernos no es necesario aplicar de más nada más que quede bien una vez hecho esto se viene el estampado y mira poco se ve bien bonito ya estampadito no me vas a dejar mentir ya que está estampado que hay que hacer esperar todos días ni la voltees a ver hay que dejarla que frague ve los relieves ve cómo queda este molde me gusta mucho es para asemejar piedras grandes texturas grandes ya ha pasado los dos días vas a decir oye no se ve nada pero tranquilo es hora de darle su lavadita obviamente con poderosísimo jabón roma y pues como es una losita un cepillito ve cómo se ve el agua ya que nuestro desmoldante es un componente acuafóbico por eso es importante meterle el jaboncito y pues con galleta papá a tallarlo para quitar todo nuestro exceso de desmoldante y sacar el color que le aventamos y la textura mira nomás poquito más jabón más agüita un lavado normal obviamente en una obra grande pues le puedes meter carche pero aquí como pues es una losita pues no se requiere más con cosas de casa se puede lavar perfectamente mira ve ya se empieza a ver nuestro color mira ahora si está recién lavada que hay que hacer una vez que está recién lavada pues hay que esperarnos a que frague bueno no que frague sino que seque el agua para posteriormente poder sellar esta ya la dejamos que secar aproximadamente unas 12 horas y mira que desmoldante perdón que sellador le vamos a meter pues obviamente base agua efecto húmedo nada más que queremos que tenga un que sí que se vea el los contrastes de color pero no queremos que tenga un brillo tan tan intenso qué manera se aplica nuestro sellador pues con una brochita nomás una brochita y un poquito de time black para hacer el vídeo más más corto acuérdate que en un inicio el sellador se va a ver blancoso pero ahorita te vamos a mostrar el resultado para que veas nomás como se ve mira nomás ahí está totalmente seca ya nuestra pieza color gris con desmoldante gris ve los efectos de la veta qué bonito se ve así un vídeo cortito pero formal que me encontré en mi archivo que no habíamos publicado cuando estábamos haciendo este muestrario que no me vas a mentir se ve excelente a mí sinceramente este tipo de concreto es mi favorito el piel de elefante bueno amigos espero les haya gustado este vídeo cortito vamos a seguir subiendo vídeos ahorita que estoy un poco enfermo en mi casa voy a tratar de subir un vídeo diario y espero les haya gustado y ya saben nos vemos hasta el próximo colabo que estén muy bien adiós i 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 Gracias por ver el video.